Bueno, nuevamente muy buenas noches a quienes se están conectando ya a esta transmisión. Como les había mencionado, el curso que vamos a tratar el día de hoy, versa sobre las liquidaciones técnico-financieras de las obras públicas. Las liquidaciones son el cierre económico, ¿no? Y la parte económica está dentro de la parte técnica, ¿no? También confiere en el cierre legal y el cierre administrativo de una obra. Bueno, ¿para qué necesitamos cerrar una obra de construcción? ¿Por qué hacemos la liquidación? Bueno, lo realizamos porque necesitamos conocer cuál es el costo real, cuál es el costo total de una obra, ¿no? Que se ha alcanzado durante la ejecución y todos los acontecimientos que se han dado en ella. Bueno, si bien es cierto, sabemos que contamos al inicio de una obra siempre con un expediente técnico, ya sea que el expediente técnico haya sido realizado, elaborado por la entidad y que haya formado parte de un proceso de selección, en el caso de las obras por contrata, o que forme parte del alcance de un ejecutor, por ejemplo, en el caso de una modalidad como la llave en mano o el concurso oferta, o que de repente haya sido elaborado por la misma entidad en el marco de una administración directa, siempre el expediente técnico de obra nos muestra cuál es lo que se tiene que hacer, cuáles son los alcances que se tienen que cumplir para poder precisamente lograr cumplir el objetivo del proyecto. En ese marco sabemos que contamos con una base, una base dada por ese expediente técnico, pero en el camino, cuando vamos ejecutando la obra, por A o B motivo, siempre y cuando estos motivos estén sustentados, ya sea en la normativa de contrataciones o en la directiva que emitió la entidad, o también que sea respaldado por lo que dicen las bases y por ende del contrato, si se dan de repente algunas modificaciones, ya sea algún aspecto del alcance, se da alguna modificación, por ende presupuestal, de repente se da una modificación en el plazo, todo eso va a impactar, y este impacto se va a ver manifestado en los pagos que se realicen a un contratista, o digamos en las rendiciones de cuentas que se vayan haciendo durante la ejecución física financiera de la obra. De igual manera, va a haber una repercusión, unos efectos dados por de repente una ampliación de plazo, y bueno, por otros aspectos modificatorios del contrato. Y no solamente eso, sino de qué manera es que nosotros aplicamos la normativa, por ejemplo, para el tema de las valorizaciones, cómo es que aplicamos lo que nos dice el Sistema Nacional de Reajustes, para calcular los reajustes de las valorizaciones, para poder calcular también aquellas deducciones de reajustes que nos corresponden, así como también qué consideraciones hemos tomado para las amortizaciones, por ejemplo. Y bueno, pueden presentarse ciertos aspectos durante la ejecución de la obra, que nos van a llevar al cierre de la misma, es decir, una vez que el residente declare que la obra terminó, solicita su recepción, y esa recepción se haya podido consumar, empezamos con la liquidación de obra. Esta liquidación va a reunir toda la información que se ha ido generando durante el plazo de ejecución de la obra, desde la base que nosotros tenemos, porque es importante tener la línea de base, tenemos que tener algo con lo que debemos comparar, debemos tener ese expediente técnico que es parte de nuestro contrato, para saber en qué términos hacerlo nuestro acuerdo, y para ver también la documentación de aquellas modificaciones que se han podido dar, que realmente estén, que esa documentación esté sustentada, que sea válida, y que avale que realmente es correcto haber aprobado estas modificaciones, ya sea una prestación adicional, o una ampliación de plazo, u otra modificación que se haya podido dar. De hecho, las normativas, como les mencioné, pues cuentan con algunos escenarios, o tipos de causales que son aceptadas para poder precisamente aprobar, ya sea una adicional, una ampliación, u otro aspecto, y también nos indican qué procedimientos hay que tomar. De igual manera hay otras normativas que forman parte del proceso de aprobación, por ejemplo, de una adicional, cuando hay la intervención de la Contraloría General de la República, en aquellos adicionales, en los que, bueno, el hecho de que acontezca una adicional, este adicional, si llega un momento en que, como acumulado, sobrepasa, o supera, mejor dicho, el 15% del monto del contrato original, pues ya requiere la intervención de la Contraloría, y precisamente la Contraloría cuenta con directivas para poder emitir estos informes que finalmente muestran la evaluación que se han realizado en las prestaciones adicionales, y aprueban, ya sea mediante resolución, ya sea toda la solicitud de la prestación adicional, o parte de la misma, sustentando por qué aprueban ciertas partidas, ciertos trabajos y otros no. Y, bueno, así como eso, siempre vamos a tener normativa aplicable de respaldo, la cual, bueno, debemos seguir. Y, como les digo, toda esta información debemos tomarla en cuenta cuando vayamos a elaborar la liquidación. La liquidación, si bien es cierto, tiene un componente muy importante de lo que son los cálculos, para poder precisamente saber cuál fue el costo real de la obra, o cuánto cerró. Hay otros aspectos que también intervienen, que también son importantes de cerrar, como los aspectos técnicos relacionados con la calidad, con el alcance mismo, aspectos legales, que son aspectos del contrato, que nosotros cerramos en la suscripción del contrato, y que también hay que revisar que se han cumplido durante la ejecución de la obra, y que no hay ninguna omisión, o también revisar, pues, si es que hubo algún tipo de incumplimiento, y cómo es que también se trató eso, si se aplicó el contrato, precisamente. Y, bueno, también el cierre administrativo, de todos los procesos de gestión administrativa que se llevan a lo largo de la obra. Entonces, tenemos una definición de lo que es la liquidación final de la obra, ¿no? La liquidación final de la obra, como tal, no está definida en la normativa vigente, ¿no? Pero podemos definir a la liquidación final, es decir, poniéndole esa denominación, ¿no? Como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, ¿no? Y tiene la finalidad de determinar lo siguiente. En primer lugar, el costo total de la obra, ¿ya? ¿Cuánto nos costó la obra realmente, ¿no? Porque es muy distinto por los aspectos que les he mencionado y también por la evolución de los precios, ¿no? La fluctuación de los precios del mercado y otros aspectos. Es, digamos, es muy distinto hablar, de repente, de un costo del presupuesto base, ¿no? Que tenemos en nuestro expediente técnico y hablar del costo ya cuando finalice la obra. De todas maneras, va a haber una variación, ¿no? Y más esto sumado, ¿no? Si sumamos, mejor dicho, aquellas modificaciones que se puedan dar, ¿no? Como Leo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, las prestaciones adicionales. si tienen la aprobación de la entidad porque han tenido un sustento bastante fuerte debido a que una prestación adicional solamente es aprobada cuando realmente se justifica que su ejecución va a cumplir la meta de la obra, ¿no? O sea, su ejecución tiene que ser indispensable para cumplir la meta de la obra, ¿no? En ese marco es que se aprueban las prestaciones adicionales, ¿no? ¿Y qué conlleva una prestación adicional? Pues el incremento del presupuesto que se requiere para la ejecución de la obra. Si bien es cierto, no se trata del presupuesto mismo, el presupuesto base, se trata de un presupuesto digamos aparte porque valga decir que las valorizaciones de estas prestaciones adicionales también se manejan de manera independiente, ¿no? Se trata pues de un adicional por lo cual o para lo cual la entidad necesita o debe certificar su capacidad presupuestal, ¿no? Tener una certificación presupuestal para poder hacerse cargo de estos trabajos adicionales, ¿no? Y bueno, tenemos también otros aspectos que finalmente nos van a ayudar ¿no? a tener este costo total por ejemplo, un adicional de obra puede generar un deductivo vinculado, ¿no? Y ese deductivo vinculado realmente lo tenemos que deducir, ¿no? de nuestro presupuesto base porque va a ser una meta no ejecutada, ¿no? por el hecho de que se ha aprobado una prestación adicional que reemplaza a esos trabajos que estaban establecidos inicialmente en el expediente técnico. Así como estas situaciones se toman en cuenta pues todo lo que ha pasado en la obra ¿no? Y es muy importante por eso tener la documentación ordenada, cumplir con la normativa ¿no? para cada aprobación ¿no? Y así también poder tener el cuaderno de obra actualizado ¿no? Es decir que se use de manera adecuada ¿no? El cuaderno de obra debe utilizarse de manera adecuada ¿no? escribiendo en él todo lo que la normativa nos anuncia ¿no? Las causales por ejemplo de alguna modificación se escriben ahí si es que se solicita algún tipo bueno se escribe una solicitud especial por parte del residente ¿no? A la entidad esto se hace mediante cuaderno de obra y el supervisor es el primer filtro ¿no? entre otros aspectos ¿no? Todo eso va a sumar al momento en el que finalmente en primer lugar se tenga que hacer la recepción de la obra ¿no? Y luego ya para la liquidación y bueno otra información que nosotros obtenemos de esta de este cálculo técnico que sería la liquidación final ¿no? Es el saldo económico que puede ser a favor o en contra ya sea del contratista o de la entidad ¿no? ¿Por qué? Porque bueno nosotros venimos cancelándole a un contratista en el marco de una obra por contrata valorización tras valorización ¿no? Los trabajos ejecutados que no solamente se calculan a costo directo ¿no? También se calculan sus reajustes las amortizaciones los deductivos deductivos vinculados y bueno otros aspectos que se vayan dando de repente hay una valorización de mayores intereses ¿no? O una valorización de mayores gastos generales todo eso se va a cancelar pero ya al momento del cierre si es que cuando ya tenemos digamos la información referente a los índices unificados de reajustes ¿no? De los meses que realmente deberíamos haber consignado en cada valorización va a haber digamos un cálculo para poder rectificar esto y poder saber cuánto debemos reconocer realmente de reajuste o si se reconoció más de lo debido ¿no? Poder hacer un cuadro y empezar a hacer los cálculos ya sea de descuento ¿no? o de adición ¿no? al pago que se le tenga que hacer al contratista así como hay eso también es pertinente poder calcular es decir esto se ha podido hacer valorización tras valorización pero se verifica cuando se hace la liquidación de la obra ¿no? poder en base a nuestro calendario valorizado ¿no? también calcular pues los reajustes ¿no? y calcular los reajustes reales con el avance real hacer la comparación y poder ver cuál va a ser el reajuste reconocido finalmente ¿no? y rectificar si es que hay que hacerlo ¿no? de igual manera si es que hay alguna duda alguna controversia buscar o algo no se no se llevó a cabo en el cálculo en sí ¿no? sobre una prestación un trabajo en específico poder tener la documentación verificar que todo esté en orden y poder incluir los costos pues que deben ser cancelados al contratista o de repente alguna penalización ¿no? que no se aplicó oportunamente ¿no? porque también hay eso de hecho las penalidades pueden ser aplicadas por retraso en la ejecución de la obra pero eso no implica que solamente se aplique por retrasarnos en el plazo general ¿no? es decir si yo dije que mi obra va a terminar el 10 de diciembre y se retrasan después de eso digamos que las penalizaciones no se limitan ¿no? a calcular los retrasos cuando finalice la obra sino que también se pueden plantear penalidades ¿no? por algunas fases o hitos importantes que se establezcan en el contrato y sobre las cuales también se pueda calcular algún tipo de penalización ¿no? siempre tomando en cuenta el marco normativo ¿no? el marco normativo en el caso de las obras por contrato nos brinda una fórmula ¿no? y nos dice que las penalidades no pueden sobrepasar el 10% del monto del contrato actualizado ¿ya? y bueno con respecto de repente algún tema de penalización ya en otra tipología de obras eso se tiene que determinar en las directivas pertinentes ¿ya? entonces esta liquidación final de la obra que vendría a ser el cálculo de lo que es nuestra liquidación general nuestra liquidación administrativa técnica legal de nuestra obra ¿no? nos va a ayudar a tener esta diferencia entre el monto final del contrato ¿no? que prepara el liquidador porque es pertinente que cuando se elabora la liquidación de la obra pues intervenga además de una persona un profesional que haya estado en la obra ¿no? es decir que haya tenido la experiencia en la obra misma porque va a tener pues los conocimientos de lo que ha sucedido ¿no? durante el plazo de ejecución ¿no? es necesario que haya un profesional que tenga experiencia también en las liquidaciones ¿no? eso de preferencia ¿no? porque es un proceso que si bien es cierto no es difícil ¿no? requiere de experiencia para poder tomar en cuenta todas las aristas ¿no? al momento de liquidar de igual manera tome en cuenta además de las diferencias entre este monto final ¿no? tome en cuenta digamos el otro el monto a sustraer ¿no? que serían los montos a cuentas recibidos por el contratista ¿no? y eso ¿cómo lo vamos a conseguir? pues lo vamos a conseguir de el estado económico financiero que tenga la entidad ¿no? de repente en el área que efectúa los pagos van haciendo también un seguimiento ¿no? y tienen el número del comprobante cuánto valió ese comprobante cuánto se le canceló al contratista ¿no? e ir pudiendo hacer diferencia una diferencia entre estos dos montos considerados ¿no? ahora hemos dicho ¿no? que hay un procedimiento previo a la liquidación de las obras ¿no? de manera genérica yo les menciono que para que una obra pueda ser liquidada es necesario que el residente de obra o el responsable que esté en la obra pueda comunicarlo a través del cuaderno de obra ya sea para que el inspector o supervisor de la obra pueda tener esa información y trasladarla a la entidad ¿no? entonces cuando termina una obra de construcción quiere decir que ha culminado se ha culminado todas las metas establecidas en el expediente técnico al igual que todas aquellas metas que se han ido aprobando durante el plazo de ejecución y que bueno tienen un sustento válido para poder haber sido aprobadas ¿no? una vez que culmina la obra el residente lo informa diciendo que se ha dado el término de la obra y que solicita su recepción entonces el supervisor debe verificar esta información para poder trasladar esta información a la entidad y precisamente solicitar o indicar que se está solicitando la recepción de la obra con lo que ya la entidad debe conformar un comité que se encargue de la recepción y de la retiración de las obras ¿no? entonces en ese marco también va a haber un tiempo en el que una vez conformado este comité ¿no? se le va a brindar la información de la obra ya sea el expediente técnico el cuaderno de obra los documentos que se han generado entre otros para que lo puedan revisar ¿no? y hacer de repente verificaciones de repente algunas consultas sobre ello y ya el momento del acto de recepción que va a ser in situ en campo ¿no? puedan ya tener digamos algunas dudas esclarecidas e ir a verificar ya temas de campo propiamente ¿no? valga decir que cuando se recepciona una obra de construcción en ocasiones también se va a necesitar verificar ciertos aspectos de calidad que implican de repente algunos ensayos mínimos o algunos ensayos menores o bueno en algunos casos si es que no se tiene un respaldo informativo de ensayos realizados a partidas específicas ¿no? a partidas importantes o a materiales ¿no? probablemente se requiera pues algún tipo de ensayo para hacer una verificación y finalmente poder darle la conformidad a un trabajo específico ¿no? lo importante es que cuando ya se llegue al acto de la recepción de la obra todo esté debidamente verificado ¿no? la comisión también cuente con esta información que también se va generando a lo largo de la obra con protocolos de calidad y bueno los formatos o herramientas que haya utilizado el contratista ¿no? a través de su residente a través de su equipo en realidad para poder registrar cómo es que la calidad o el seguimiento de la calidad ¿no? y el cumplimiento de la misma ¿ya? entonces si va al acto de recepción de esta comisión observa que todo está bien ¿no? que todo está conforme ¿no? puede decir que la obra pues realmente ha culminado en las mejores condiciones y se firma y la recepciona se firma se suscribe en el acta de recepción ¿no? ese es el mejor escenario y ese es el escenario que da pie a que ya se pueda liquidar la obra antes no una obra no puede liquidarse si es que no se cuenta con esta acta de recepción de la obra ¿ya? ahora también se puede dar el caso en que hay observaciones ¿no? en este acto de recepción ¿no? y en ese caso pues el contratista tiene la obligación de levantar esas observaciones de nuevo una vez que culmine con ello solicitar la recepción de la obra y el comité va a venir a revisar solamente los aspectos relacionados con esas observaciones ¿no? y si ve que todo está bien que todo está bien va a se va a suscribir el acta de recepción de la obra ¿no? ojo que el comité cuando va a la recepción de este levantamiento de observaciones ya no puede levantar nuevas observaciones porque es responsabilidad del comité poder haberse con toda la información que tenía ¿no? y con el tiempo prudente que sería cerca de 20 días para esta revisión ¿no? hasta que llegue el acto de recepción ¿no? poder brindarle al contratista pues un acto de recepción que haya barrido ¿no? en término coloquial toda la obra ¿no? y realmente la haya observado la haya verificado todo lo pertinente ¿ya? y bueno como les digo luego del acta de recepción ya se puede liquidar la obra ¿no? y bueno podría también darse el caso de que sigan las discrepancias ¿no? y se vea que de repente no ha sido levantada alguna observación y esto persista ¿no? si esto sigue así pues va a ser pertinente de repente llevarlo a otra instancia ¿no? ya sea a una conciliación o a un arbitraje pero ya ese es otro tema ¿no? pero bueno una de las de las consideraciones ya cuando empezamos con la liquidación de la obra ¿no? pongámonos en el escenario que la obra ha sido recepcionada ¿no? se ha conseguido la suscripción del acta entonces es necesario que el profesional que se encargue de la liquidación conozca sobre las normas aplicables a las obras públicas ¿no? ya sea que si liquida una obra por contrata debe conocer el tubo de la ley de contrataciones del estado y su reglamento debe conocer también la ley de presupuesto debe conocer también las normativas del sistema nacional de reajustes ¿no? y también debe conocer el contrato debe conocer las bases debe conocer también el expediente técnico ¿no? porque es parte del contrato de esa construcción ¿no? en el marco de una obra para administración directa es lo mismo solo que en ese caso debe conocer todas las directivas que la entidad haya emitido para el ejercicio de una obra por administración directa ¿no? y más aún si la entidad ha emitido de repente directivas para liquidación de obras por administración directa con mayor razón debe conocer la normativa ¿no? entonces debe estar muy atento ¿no? a la normativa aplicable a la tipología de obra ¿no? dentro de la jurisdicción en la que se encuentra ¿no? de igual manera es necesario para que proceda una liquidación de la obra ¿no? contar con todos los documentos técnicos legales y administrativos completos ya sea el contrato las bases como les mencionaba el expediente técnico de igual manera al haber habido un proceso de selección en el caso de las obras por contrata ¿no? tener la formulación y por ende la absolución de las consultas que se han dado en la licitación se debe tener los informes mensuales ¿no? que se han emitido las valorizaciones también las resoluciones de aprobación de las prestaciones adicionales resoluciones de aprobación de las ampliaciones de plazo el gobierno de obra que índices unificados se utilizaron los calendarios base y los calendarios que se han ido actualizando a lo largo del plazo de ejecución en el marco del seguimiento y monitoreo bueno entre otra información que ya ha sido generada ¿no? entonces vemos entonces lo importante que es la gestión documental en las obras porque finalmente una buena gestión documental va a aportar a que la liquidación de obras se pueda realizar de una manera más ágil y se pueda encontrar y tener a la mano todos los sustentos requeridos para poder hacer este cierre ¿no? de igual manera es importante contar con el estado económico financiero de la obra ¿ya? y eso se consigue solicitándolo a la oficina de administración de la entidad ¿no? en la cual van a estar registrados los pagos que se han efectuado al contratista las copias de los comprobantes de pago ya sea por adelanto valorizaciones adicionales intereses legales de repente mayores gastos generales en caso haya habido una impresión de plazo que los haya generado ¿no? entre otros ¿no? por otra parte es menester tener conocimiento de los procedimientos técnicos también reformular y evaluar valorizaciones amortizaciones porque en ocasiones va a ser necesario si es que el liquidador encuentra algo con lo que no está de acuerdo ¿no? es decir se genera una discrepancia entre lo que debería ser según la consideración y experiencia del liquidador y lo que se ha hecho en la obra va a tener que hacer sus propios cálculos y en ocasiones reformular pues todo lo que se haya emitido de repente ¿no? a nivel de valorizaciones o de repente los reajustes o las deducciones de reajustes quizás la comparación de reajustes de lo que yo les hablaba casi al iniciar este curso ¿no? y bueno entre otros aspectos ¿no? entonces el liquidador este profesional tiene que estar en la capacidad no solamente de verificación ¿no? no su tarea no compete solamente a verificar ¿no? y a elaborar un cierre ¿no? sino que esta capacidad debe ir un poco más allá de poder refutar algo con un sustento evidentemente ¿no? y ese sustento lo va a encontrar en la normativa ¿no? a ver nosotros podemos identificar además dos tipos de liquidaciones en el marco de las obras por contrato ¿no? la liquidación de cuentas y la liquidación final ¿no? la liquidación de cuentas ¿no? es aquella que se da cuando se trata de una obra que no se concluye por resolución del contrato ¿no? es decir a ver puede haber situaciones en las cuales las obras de construcción no se concluyen precisamente cuando el contrato termine es decir cuando la obra termina y bueno ya se ha cumplido la meta y se resuelve el contrato por ahí ¿no? puede haber otras situaciones en las que el contrato concluye anticipadamente ¿no? ya sea porque de repente se vio la necesidad de paralizar la obra ¿no? porque quizá ha habido algún tipo de meta en la entidad que haya cambiado ¿no? y ya realmente la obra no sea una necesidad puede puede darse el caso ¿no? y se se paraliza la obra ¿no? de repente se paraliza la obra en un momento en el que se ve que ya no está siendo rentable es decir que los indicadores de rentabilidad del proyecto de inversión aprobado pues no se mantuvieron ¿no? entonces no va a ser rentable la obra y se paraliza si es que si es que se demuestra se ve que hay incapacidad del del contratista para continuar incapacidad económica por ejemplo también se puede resolver el contrato o puede suceder algún otro tipo de caso fortuito de fuerza mayor que haga que se tenga que concluir anticipadamente la obra ¿no? y bueno finalmente no se cumpla con el contrato entonces ahí hay que hacer un corte y hay que hacer una liquidación a esa fecha es decir un cierre precisamente un cierre anticipado ¿ya? y la liquidación se maneja de una manera similar solamente que vamos a llegar hasta la meta que se ejecutó se va a tomar en cuenta esa ejecución ¿no? esos trabajos ejecutados ¿no? los cuales pues se van a calcular ¿no? cuánto realmente costó la obra ¿no? según el digamos la percepción no la percepción sino la experiencia que aplica el liquidador para hacer esto ¿no? y compararlo con lo que se le ha pagado al contratista ¿no? y también ver si hay algún tipo de responsabilidad del contratista poder involucrar el tema de las penalidades poder involucrar también si es que tiene un fondo de garantía aplicarlo ¿no? si es pertinente hacerlo por otra parte tenemos la liquidación final ¿no? que como lo hemos podido ver ¿no? se trata de liquidar una obra cuando ya se concluyó ¿no? sea en su plazo o fuera de él ¿no? eso quiere decir que si se consigue la meta ¿no? del contrato es decir se puede llegar a este punto en el que digamos ya se resolvió el contrato porque ya terminamos la meta porque la obra concluyó ¿no? y esto se puede dar ya sea en el plazo o fuera del plazo pero finalmente se concluye con lo establecido en el alcance inicial aunado pues en las modificaciones que se han ido a dar ¿no? bueno como yo les había adelantado es necesaria la recepción de la obra para poder liquidar y esta liquidación se hace dentro de un plazo de 60 días calendario o un décimo del plazo de ejecución de la obra el que sea mayor ¿no? es decir digamos yo tengo un plazo de mi obra no sé de 500 días ¿ya? en ese caso para liquidar yo necesito ocupar 60 días ¿ya? porque un décimo de 500 es 50 ¿no? y ese plazo es menor a 60 y yo tengo que elegir el mayor entonces elijo que dentro del plazo de 60 días o el equivalente a un décimo ¿no? en ese caso 60 de ejecución de la obra o el que sea mayor se va a realizar la liquidación en caso por ejemplo yo tengo una obra que duró 800 días ¿no? entonces mi liquidación la voy a elaborar en 80 días ¿no? un décimo de ese plazo porque 80 es mayor que 60 ¿no? entonces vemos cuál es el plazo que se tiene para la liquidación que el contratista tiene la obligación ya de presentar la liquidación con la documentación los cálculos detallados también entregar a los planos post construcción eso es un punto muy importante porque como les comenté la liquidación la liquidación de obra no solamente son cálculos ¿no? no es puro cálculo que busca el costo final de la obra ¿no? y el saldo no, no se trata solamente de eso se trata también de cerrar el alcance de cerrar muchos procedimientos relacionados ¿no? y en ese marco pues cuando nosotros culminamos una obra se puede haber se puede haber dado cambios en el alcance ya sea por una prestación adicional que no necesariamente tenga que ver con algún trabajo completamente distinto se puede plantear el cambio de una tecnología ¿no? de algo técnico de una aplicación técnica de un procedimiento técnico debidamente sustentado que genera un adicional y a la vez un deductivo vinculante ¿no? eso va también a impactar en el diseño ¿no? de hecho para aprobar una prestación adicional se necesita la intervención del proyectista en ocasiones ¿no? si es que tiene que ver con su diseño alguna consulta algo con su diseño y también hay otras ocasiones en las que los adicionales pues son entregados en responsabilidad al ejecutor ¿no? que elabora el expediente técnico de la prestación adicional y bueno este luego pasa por un proceso hasta lograr la resolución de aprobación por parte de la entidad pero en cualquiera de los casos siempre tiene que haber un respaldo de un profesional que firme que suscriba su diseño su propuesta ¿no? y esto va a estar o digamos va a sumar ¿no? a lo que serían ya nuestros planos post construcción que también los conocemos como los planos as built ¿no? lo plano de lo construido es decir es muy diferente a lo que yo tengo en mi expediente técnico y lo que yo construí realmente ¿no? la idea sería construir lo que yo he diseñado ¿no? y digamos que los esfuerzos que actualmente se están haciendo ¿no? a nivel de predictibilidad a nivel de planificación de los proyectos buscan precisamente eso ¿no? tratar de cumplir la meta como la estamos diseñando con algunos cambios mínimos que no generen pues mayores costos o utilización o mayor utilización de recursos pero la realidad es que de repente hasta por una mejora puede haber algunos cambios que generen pues que los planos de lo construido van a ser distintos a lo de a lo de que se diseñó inicialmente ¿no es cierto? de igual manera tiene que presentar declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada según sea el caso ¿sí? bueno como les comenté el plazo de presentación de la liquidación va a ser de 60 días o un décimo el que sea mayor ¿no? el plazo vigente el plazo vigente de la ejecución de la obra ojo eso quiere decir plazo vigente quiere decir el plazo no es el plazo del expediente técnico ¿no? no es el plazo cerrado contractualmente ¿no? de repente el plazo vigente va a ser el plazo más la ampliación del plazo número 1 ampliación del plazo número 2 ampliación del plazo número 3 ¿ya? entonces hay que considerar ese plazo de igual manera la entidad tiene un plazo de pronunciamiento de 60 días calendario ¿no? y este pronunciamiento puede tener como resultado observar la liquidación de repente va a elaborar otra va a refutar ¿no? o va a notificar su aprobación u otro tipo de comunicación si es que hay un pronunciamiento de la entidad entonces el contratista luego de ello va a tener un plazo de 15 días calendario para poder pronunciarse frente a a este pronunciamiento que ha tenido la entidad ¿no? ya sea observándolo o elaborando otra ¿no? para lo cual como lo comento el contratista tiene 15 días calendario ¿no? y bueno y así sucesivamente ¿no? cada una de las partes va a tener 15 días calendario para pronunciarse sobre alguna observación emitida por la otra parte de hecho hay un momento que tiene que llegar en el que tiene que haber una concertación ¿no? se tiene que llegar a un acuerdo ¿no? eso tiene que concluir y si las discrepancias continuasen pues ya tendrían que ir a otra instancia ya sea la solución de controversias o hacer uso del arbitraje ¿no? conciliación o arbitraje ¿no? bueno entonces en ese marco yo les dejo aquí un esquema de este proceso ¿no? en el marco de las obras por contrata ¿ya? este proceso de la liquidación de las obras ¿no? cuál es el plazo de elaboración plazo de pronunciamiento ¿no? entre otros aspectos que ya hemos comentado ¿no? a ver ¿cómo llegamos entonces a consentir la liquidación del contrato de obra? hemos visto su procedimiento hemos podido ver que hay plazos para el pronunciamiento de cada una de las partes ¿no? hasta que se genere de repente en ocasiones un ping pong hasta llegar a un acuerdo final ¿no? bueno pero la idea no es esa ¿no? es tratar de concertar ¿no? y sobre todo si la información está organizada se ha llevado a una buena gestión documental y cada aspecto que se ha aprobado en la obra ha seguido un conducto regular no debería haber muchos problemas ¿ya? bueno una vez que las partes ya toman acuerdos sobre la liquidación de la obra y no hay observaciones de una de las partes a la otra ¿no? entonces ya se puede consentir la liquidación de la obra de lo contrario ¿no? como les comenté tiene que haber un proceso de solución de controversia ¿no? es muy importante recalcarles que no se puede proceder a una liquidación de obra mientras exista controversias pendientes de resolver ¿ya? no es que bueno tengo una controversia la voy a seguir resolviendo en una instancia pero voy a liquidar la obra porque necesito cerrar esta cuenta porque ya necesito hacer la entrega a la usuaria ¿no? si es que hay una controversia que está todavía viva ¿no? que no se ha resuelto entonces la liquidación no puede no puede darse no puede suceder ahora hay un aspecto digamos que podría un poco sonar contradictorio con respecto a lo que estoy mencionando ¿no? y se trata del caso de los vicios ocultos yo les mencioné que en el acto de recepción de la obra pues el comité ha tenido toda la documentación para revisar el comité ha tenido un tiempo para hacerlo para poder proceder al acto de recepción y bueno de hecho va a emitir observaciones de encontrarlas y estas van a ser levantadas subsanadas ¿no? hasta llegar al acto de recepción mismo pero puede darse el caso que en un tiempo un tiempo después del acto de recepción surja un vicio oculto ¿no? vicios ocultos que no han sido posibles de percibir por parte del contratizan y por parte de la entidad situaciones digamos que son adversas en ese caso ¿no? ante estas situaciones adversas ya que el acto de recepción se ha dado ¿no? y se ha firmado un acto de recepción la liquidación va a seguir con su procedimiento puede dar se va a proceder ¿no? y ya el tema de este vicio oculto pues se va a tratar de manera directa es decir sin un intermediario que sería el supervisor entre la entidad y el contratista ¿no? la entidad va a enviar una comunicación en ese caso del vicio oculto al contratista para que pueda resolver ese tema ese vicio oculto ¿no? y bueno en ese en el marco de esa resolución en el marco de ese vicio identificado es que también se generan las comunicaciones sobre de repente a quién se le atribuye ese vicio qué solución va a tomarse hay acuerdos entre las partes entre otros aspectos ¿ya? bueno una vez que se ha consentido la liquidación va a generar efectos ¿no? como la mayoría de procesos dentro de la obra de construcción ¿no? una vez que la liquidación quede consentida y ya se haya efectuado el pago que corresponda ya sea al contratista o ya la entidad también haya se haya cobrado digamos lo que le corresponde en el caso ¿no? ahí va a culminar definitivamente el contrato no antes ¿no? es decir un requisito indispensable para poder concluir con el contrato con ese documento es la liquidación la liquidación va a ser pues uno de los elementos o documentos una vez que se cancele ¿no? hasta el último centavo como diríamos coloquialmente es que podemos dar por concluido un contrato cerrar un contrato y por ende cerrar también el expediente respectivo ahora puede seguir las discrepancias ¿no? si hay discrepancias como les comenté ¿no? en relación a defectos o vicios ocultos ya se manejan en otra instancia de manera directa entre el contratista y la entidad y pueden ser sometidos a conciliación y arbitraje ¿no? entonces en dicho caso el plazo de caducidad se va a computar a partir de la recepción de la obra por la entidad hasta 15 días hábiles posteriores al vencimiento de plazo de la responsabilidad del contratista que ha sido prevista en el contrato ¿ya? digamos que este tema como lo menciono es un tema que puede darse ¿no? pero está anexo ¿no? digamos que no afecta al proceso de la liquidación en sí porque la liquidación se basa en el acta de recepción ¿no? ahora si hay alguna controversia relacionada a los pagos que la entidad debe efectuar al contratista también pueden ser sometidas a conciliación y arbitraje dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes debe sido el plazo para ser efectivo el pago de acuerdo a lo previsto en el contrato ¿no? 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 Les dejo en este slide el proceso de la liquidación es un esquema que trata de resumir lo que hemos revisado hasta ahora ¿no? con los plazos establecidos en la normativa en el marco de las contrataciones ¿no? y bueno trata de tener este gráfico todos los hitos importantes para el proceso de la liquidación de la obra yo les hablé de una declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva ¿no? bueno se trata de un documento necesario también de presentar cuando se liquida la obra ¿no? y está muy relacionado con los planos de postconstrucción ¿no? y esta declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada que precisamente ¿no? describe de alguna manera valoriza la obra ya una vez culminada como producto final y infraestructura final que se ha conseguido luego de este proceso de ejecución de la obra ¿no? es una condición importante para poder generar el pago al contratista ¿no? y bueno conforme a ley se tiene que presentar les muestro un ejemplo de un resumen de liquidación como yo les había comentado la liquidación además de los aspectos técnicos aspectos de calidad ¿no? aspectos administrativos y otros documentos que se puedan presentar tiene un componente importantísimo que son los cálculos ¿no? y en ese marco bueno los cálculos se realizan y se presentan de manera detallada evidentemente pero siempre es importante presentar un resumen ¿no? y bueno este resumen como lo sabemos ¿no? va a tener por un lado un área o una parte de un cuadro ¿no? o del informe que se haga ¿no? de los montos que se han recalculado ¿no? como les indiqué los montos se recalculan ¿no? en el sentido que hay algunos aspectos que ajustar ¿no? relacionados a los reajustes o algunas consideraciones que no se tomaron en cuenta en su momento ¿no? y que ya se toman en cuenta en el momento de la liquidación por otra parte tenemos ya los montos que han sido cancelados efectivamente al contratista ¿no? y es importante ir comparando lo que lo recalculado que es lo que realmente se debió dar ¿no? y lo que se pagó para poder ver cuál es la diferencia si existe una diferencia si va a haber una diferencia que se le reconozca al ejecutor o el ejecutor pues todavía le debe a la entidad ¿no? de eso se trata finalmente poder unir toda la información que hemos ido generando a lo largo del plazo de ejecución de la obra y que está ratificada con los registros del área contable o quien se encargue de los pagos en la entidad ¿no? y la aplicación ya de las normativas de respaldo para el cálculo de las valorizaciones y todos los elementos que van a intervenir pues en calcular el pago contratista con las condiciones reales ¿no? cómo es que se debe hacer esto no quiere decir que al momento de la valorización sea un ensayo o no se tomen en cuenta realmente la normativa ¿no? eso no quiere decir eso sino que en ocasiones como en el tema de los reajustes como les mencioné hay que volver a calcular para considerar el índice unificado del mes en el que se pagó la valorización probablemente todavía no se tenga la aprobación de algún documento con el cual podríamos incorporar en el cálculo algún tipo de prestación ¿no? o algún otro tipo o de repente ya yo no hablo en el escenario de elaboración de la valorización del contratista sino hablo ya del escenario en el que la entidad lo revisa ¿no? también le corresponde recalcular pues a quien está revisando por parte de la entidad ¿no? para ver si no se cometió algún error ¿no? y poder pues este digamos refutar algo o verificar y aprobar algo ¿no? entonces es necesario que se conozca cuáles son los procedimientos para liquidar las consideraciones dadas en la normativa y también específicamente en el contrato de la construcción que finalmente nos va a tener las cláusulas que están dedicadas específicamente a la obra que estamos ejecutando o que hemos ejecutado mejor dicho entonces esto lo que les muestro es un cuadro o un ejemplo de resumen de liquidación con la información digamos que generalmente se maneja ¿no? las valorizaciones que se obtuvieron a nivel de costo directo y costo indirecto ¿no? las valorizaciones de los presupuestos adicionales los reajustes que se generaron qué adelantos se otorgaron cómo se amortizó ¿no? con cuánto se amortizó después las deducciones de reajuste que no corresponden ¿no? cómo es que se dedujeron en cada valorización ¿no? si es que hubo mayores gastos generales de repente algún tipo de retención por atraso de obra algún tipo de reajuste ¿no? por otros conceptos ¿no? que pueden estar establecidos en el contrato ¿no? y bueno otros aspectos que finalmente van a dar como resultado el costo que debe hacer lo comparamos con lo que realmente se ha pagado y poder sacar una diferencia ¿no? vemos aquí también el tema de la consideración de las penalidades y descuentos ¿no? qué retenciones se están efectuando porque de repente hay algún atraso y el contratista pues le debe al Estado de alguna manera le debe a la entidad pero la entidad tiene su fondo de garantía entonces de ahí toma ¿no? y se cobra ¿no? y retiene el monto ¿no? y puede devolverlo todo si es que no ha habido algún tipo de incumplimiento o puede devolver una parte ¿ya? de igual manera se toma en cuenta si es que hay otros componentes dentro de lo que es el proyecto ¿no? como el tema del mantenimiento y si eso va a ser considerado en este presupuesto también se toma en cuenta ¿no? bueno eso con respecto a las obras por contrata que digamos nosotros podemos tomar de cierta manera algunas consideraciones bastante generales ¿no? para lo que son liquidaciones en general sin embargo es importante poder detallar también cómo se llevan a cabo las liquidaciones en el marco de las obras por administración directa ¿ya? esto en el sentido que las obras por administración directa como sabemos son obras que son ejecutadas directamente por la entidad ¿no? es decir la entidad va a contar con su propio presupuesto ¿no? y va a ser una ejecución presupuestaria directa ¿no? de este elemento de gestión ¿no? dentro de su jurisdicción ¿no? entonces en ese marco ¿no? la ejecución de las obras por administración directa también cuenta pues con sus propios procesos sus propias consideraciones que no están normadas de una manera estandarizada como lo están las obras por contrata por lo que nos debemos remitir a las directivas emitidas por cada entidad para el manejo de las obras por administración directa ¿no? no sé si han tenido oportunidad de revisar algunas directivas ¿no? de obras por administración directa pero sí las entidades publican ¿no? los gobiernos regionales algunos ministerios debido a que por la naturaleza de la entidad debido a también la naturaleza de los proyectos que ejecuta ¿no? requieren pues de directivas específicas ¿no? en cada sector para poder manejar ese tipo de obras pueden obtener directivas o trabajar directivas que traten las obras por administración directa de manera general ¿no? como también pueden manejar directivas omitir directivas mejor dicho que versen sobre temas específicos dentro de lo que son obras por administración directa ¿no? como por ejemplo podría haber una directiva específica para el tratamiento de las modernizaciones en el MTC por ejemplo tiene una directiva para el tratamiento de las liquidaciones de las obras por administración directa ¿no? de sus carreteras ¿no? entre otros ¿no? en ese marco entonces nos reemitimos a las directivas emitidas por la entidad para poder y tratar las liquidaciones de obra ¿ya? y nosotros vamos a diferenciar dos tipos de liquidación la liquidación técnica propiamente y la liquidación financiera ¿por qué hay esta diferencia en este caso? nosotros venimos de ver pues las diferentes liquidaciones o aspectos dentro de la liquidación en el marco de la contrata ¿no? en el caso de la liquidación de obra por administración directa interviene el aspecto financiero ¿no? además del técnico y dentro del técnico tenemos aspectos relacionados con el alcance la calidad ¿no? y el valor de la obra es decir todos los aspectos económicos que se han ido dando a lo largo del plazo de ejecución incluye también los adicionales los deductivos y otro concepto que se haya podido generar ¿no? la liquidación técnica implica también una verificación in situ de la obra una verificación física ¿no? recopila también la información sustentatoria de la obra del expediente técnico y las modificaciones que se hayan podido dar ¿no? y bueno como les mencioné la calidad está considerada en el sentido que cuando se cierra una obra por administración directa es menester verificar que se han cumplido los criterios de calidad criterios de calidad dados por la normativa aplicable ¿no? la normativa aplicable a la misma obra ¿no? o criterios de calidad que también pueden estar establecidos por la misma obra de usuario ¿no? entre otros aspectos ¿no? en ese sentido vamos a tener esta liquidación técnica entonces lo técnico nos incluye el tema económico propiamente ahora con lo que respecta a la liquidación financiera ¿no? la liquidación financiera nos va a determinar el costo real de la ejecución de la obra ¿no? es ahí donde nosotros vamos a poder conocer ese costo real de la ejecución de la obra tomando todos los considerandos que engloban ¿no? a la liquidación de una obra por administración directa en donde no solo intervienen los aspectos mismos de gastos ¿no? de ocupación del presupuesto de la de la ejecución misma de la obra ¿no? sino lo que está relacionado recordemos que para la ejecución de una obra por administración directa la entidad adquiere sus propios insumos ¿no? maneja su propia mano de obra de igual manera va a hacer otros gastos ¿no? que están relacionados directamente con la obra por administración directa ¿no? por lo que la liquidación financiera se diferencia se realiza ¿no? para determinar también la conformidad con el presupuesto que se haya aprobado ¿no? que es necesario para comprobar el movimiento financiero también comprende todos los gastos que han sido realizados considera también los gastos de preinversión comprende los gastos de liquidación y compromisos pendientes de pago o de vengado si es que los hubiera ¿no? esto también es importante indicar porque en una obra por administración directa nosotros tenemos que ver ese desagregado de recursos por ejemplo de intervención profesional que requerimos es algo que con un intermediario pues no lo no lo vemos tan detallado no es necesario digamos tomarlo en cuenta pero cuando la misma entidad pues realiza todo esto va a tener que tener un presupuesto para la misma elaboración por ejemplo de la liquidación ¿no? porque va a necesitar de un funcionario dentro de la entidad que va a ocupar digamos su tiempo en realizarla o de repente va a requerir contratar el servicio de un consultor que pueda hacer ese trabajo entonces todo tiene un costo y todo tiene que estar registrado debidamente en el marco de una obra por administración directa bueno con respecto a las etapas ¿no? las etapas en el marco de una obra por administración directa ¿no? empezamos con una etapa de pre-liquidación y este es un concepto nuevo que no habíamos visto ¿no? y se incide en él en el marco de las obras por administración directa porque a pesar de que no hay una estandarización de este concepto a nivel de todas las obras por administración directa más considerando que cada una de las entidades emite sus propias directivas ¿no? la pre-liquidación de obra es un proceso previo a la liquidación que se puede llevar a cabo durante la ejecución de la obra porque durante la misma nosotros vamos a ir se va a ir generando mejor dicho documentación sabemos que una una entidad en el marco de su obra por administración directa va a tener un residente o un inspector designado para que pueda hacer las veces pues de este responsable de la ejecución de la obra ¿no? de igual manera conocemos que la misma entidad en base a su expediente técnico y a su calendario de adquisiciones pues va a ir adquiriendo los materiales otros insumos ¿no? en la obra de igual manera sabemos que la entidad debe contar con capacidad técnica con capacidad de equipos ¿no? y otro tipo de capacidad para realmente acreditar que puede hacerse cargo de una obra por administración directa ¿no? entonces en ese marco hay mucha documentación que se va a generar durante la obra como por ejemplo comprobantes de pago guías de remisión algún tipo de comprobante de transporte de materiales o de material excedente pago de planillas ¿no? entre otros aspectos ¿no? todo va a ser la documentación necesaria de presentar para el sustento de los casos que se están haciendo ¿no? porque en pro o mejor dicho en post de la obra hay muchos gastos que la entidad hace ¿no? en el tema de las decisiones ¿no? y otros aspectos ¿no? entonces la prediquidación lo que busca es la obtención de toda esta información que de hecho se va generando en el plazo de ejecución y la obra la tiene pero es necesario organizarla tenerla ordenada ¿no? para que pueda formar parte de ese sustento del informe de liquidación financiera ¿ya? luego de la prediquidación ya vendría la recepción de la obra ¿no? este momento en el que se cumplió la meta al 100% ¿no? y la obra se puede recepcionar y de hecho si es que el comité ¿no? porque también acá interviene un comité que va a hacer la recepción de la obra efectuar la recepción de la obra también va a realizar esta liquidación ¿no? porque en el marco de las obras por administración directa el comité designado recepciona la obra y elabora la liquidación técnico financiera ¿ya? entonces luego de esto viene esta pase o este hito mejor dicho es un hito de la recepción de la obra solo con la recepción se puede elaborar la liquidación físico financiera de la obra en este caso también es lo mismo si en recepción previa no se puede liquidar la obra ¿ya? luego bueno viene una consolidación técnico financiera de la información que se tiene pudiendo concatenarla con información que ha sido generada en otras áreas de la organización o de la identidad ¿ya? y luego viene pues el proceso ya mismo de liquidación que es cerrar la liquidación propiamente ¿no? ¿por qué hay diferencias en cuanto a los procesos? debido a que sabemos que en este caso de las obras por administración directa puede haber otros escenarios a un escenario de una obra que se cumple en su totalidad ¿no? un proceso normal ¿no? es lo que se llama pues a poder culminar la meta del expediente técnico de la obra y proceder luego a la recepción y luego a la liquidación ¿no? también puede haber un proceso de regularización ¿no? en el sentido que hay alguna información que haya quedado pendiente ¿no? y la obra se liquide mucho después de haber sido recepcionada ¿no? o mucho después de haber terminado porque no se consiguió la recepción de la obra ¿no? y también tenemos liquidaciones de oficio ¿no? que en ocasiones se realizan cuando no se cuenta con la documentación pero es necesario liquidar una obra para precisamente pasarla a la siguiente etapa ¿no? que es la etapa de transferencia ¿no? la etapa de transferencia es también muy importante en las obras por administración directa ¿no? debido a que ya se consuma la transferencia al área usuaria de hecho dentro de la entidad sabemos que va a haber un área que está solicitando la obra es ese área usuaria ¿no? y quien se encarga de la ejecución de la obra pues va a ser la unidad orgánica que se encargue de las obras de las obras públicas ¿no? dentro de la entidad de hecho también hay otra puede ser digamos de repente una gerencia de infraestructura ¿no? si es que así se ha asignado o se ha denominado esta área dentro de una entidad ¿no? de igual manera vamos a tener otras unidades orgánicas o otra unidad orgánica que se encargue de la supervisión y de la liquidación ¿no? entonces vemos que hay tres actores bien definidos ¿no? quien lo va a usar quien lo ha mandado mejor dicho quien ejecuta ¿no? y quien ve el tema ya del cierre ¿no? de la liquidación y todos esos aspectos ¿no? pero mientras la obra de construcción esté siendo ejecutada es responsabilidad de quien ejecuta precisamente ¿no? está en la jurisdicción por ejemplo de la gestión de infraestructura cuando termina ¿no? ya tiene que cerrar esa cuenta que se ha generado para la obra y ser transferida a la infraestructura culminada a su área usuaria para que ya el presupuesto que se tenga que ocupar para la puesta en marcha mantenimiento conservación entre otros ya pase a otra cuenta dentro de la entidad ¿ya? eso es digamos el esquema general del proceso de las liquidaciones de la obra a ver les había comentado acerca de la comisión de recepción liquidación y transferencia ¿no? esta comisión pues se va a encargar de todos esos aspectos ¿no? primero va a recepcionar luego va a liquidar la obra y posteriormente ¿no? va a transferir la MED ¿ya? en ese marco ¿no? tenemos que el titular de la entidad es el responsable de designar a este comité y para ello va a realizarlo a través de una resolución ¿no? los integrantes de este comité van a ser el subgerente de desarrollo urbano rural o subgerente de infraestructura pública también el responsable de la liquidación como ejecutor técnico financiero ¿no? también va a estar la intervención del responsable de proyectos y obras también el subgerente de finanzas como responsable financiero dos responsables de la transferencia en la unidad de liquidaciones y también el jefe de supervisión como asesor ¿no? entonces vemos la intervención de muchos actores dentro de la entidad y también de actores que han formado parte de de la obra como el jefe de supervisión ¿no? porque valga ser decir que las obras por administración directa la supervisión está a cargo de la unidad orgánica de supervisión ¿no? y bueno el jefe de supervisión es quien puede manifestar pues todo el seguimiento que se le hace a la obra ¿ya? vemos también que se ve la intervención del área de finanzas ¿no? en el sentido que hay muchos aspectos que se manejan dentro de la entidad para la adquisición de materiales por ejemplo ¿no? valga decir que si bien es cierto las obras por administración directa no se rigen bajo el marco de las contrataciones las adquisiciones por ejemplo de materiales ¿no? si pueden utilizar procesos en el marco de las contrataciones del Estado ¿no? para que se puedan hacer estas adquisiciones ¿no? contratar proveedores ¿no? entre otros aspectos ¿no? ahora cuando hablamos de este proceso de la liquidación luego de la recepción es importante indicar que la comisión de transferencia debe llevar un libro de actas legalizado ¿ya? esto porque en el ejercicio de este gran proceso que ya busca finalizar esta obra van a suceder muchas cosas que es necesario que se registren ¿no? en primera instancia poder reconocer ¿cuál es el estado situacional de la obra cuando se está recepcionando? ¿no? si es que ha habido algún tipo de observación que haya generado un plazo más que esperar ¿no? hasta la recepción de la obra si por ejemplo hay algún tema de información que no está clara o está pendiente ¿no? también poder tomarlo en cuenta y otros aspectos ¿no? no se trata digamos de consignar ya temas técnicos porque eso le compete a el uso del cuaderno de obra ¿no? pero bueno esto sí ¿no? tiene que haber un libro de actas en donde se vaya haciendo el seguimiento y registrando cuáles son los avances en ese gran proceso porque es un proceso muy largo el de la recepción liquidación y transferencia ¿no? de igual manera las decisiones se van a votar por mayoría simple de todos los integrantes pues es una votación democrática ¿no? y se toma la decisión por mayoría simple es decir más del 50% ¿no? y bueno la partida para realizar la liquidación de la obra no debe superar el 2% del valor referencial bueno yo les había comentado que puede haber una partida en el caso de las obras por administración directa que sea considerada para liquidar la obra porque entendemos que esta labor no lo va a hacer pues un contratista ¿no? no está bajo la responsabilidad entera del comité ¿no? y ese comité pues está conformado por integrantes de la entidad propiamente entonces debe haber una partida que se considere porque se trata pues de un gasto ¿no? de un gasto indirecto en el que se tiene que incurrir para conseguir este informe de liquidación ¿no? y bueno el precio el costo de este proceso no debe sobrepasar el 2% del valor referencial a ver ¿cuál es la documentación necesaria ¿no? dentro de una liquidación de obra en primer lugar tener toda la documentación que ha sido generada desde el inicio de la obra válgase decir en los memorandos de designación del residente o responsable del proyecto ¿no? el memorando de designación del inspector de la obra también es necesario contar con el expediente técnico inicial y su resolución de aprobación ¿no? podríamos pensar quizás que esto no sea tan necesario porque bueno es una obra por la administración directa la misma entidad tiene su responsabilidad ¿no? y va a ejecutar pues lo que necesita pero aún así es necesario para cualquier tipo de obra contar con un expediente técnico ¿no? si no se tiene digamos la guía para ejecutar ¿cómo vamos a ejecutar? ¿no? es una gran responsabilidad siempre contar con un expediente técnico inicial ¿no? y la resolución de aprobación del mismo ¿no? eso implica que hay una responsabilidad por parte de la entidad frente a este a esta propuesta ¿no? de proyecto o mejor dicho ¿no? esta propuesta de diseño esta propuesta técnica para la ejecución de la infraestructura ¿no? puede ser que haya tercerizado la elaboración del expediente técnico si es que la entidad no tiene la expertise de elaboración ¿no? o puede ser que lo haya elaborado con su mismo personal técnico ¿no? en cualquiera de los dos casos siempre hay una responsabilidad que debe tomar la entidad suscribiendo la resolución de la aprobación y esto hace que la entidad aunque no haya elaborado el expediente técnico requiera de profesionales ¿no? ya sean contratados por ese fin o que formen parte de la entidad que puedan revisar el expediente técnico que ha elaborado un tercero para poder realmente sustentados dar esta aprobación a través de la resolución a ver ¿qué más se necesita para liquidar una obra por administración directa? bueno se necesita también el expediente técnico final es decir los planos as built o los planos post construcción o los planos de los construidos ¿no? es muy importante tomar en cuenta eso ¿no? que se debe tener este expediente técnico para comparar ¿no? y así como se tiene ese expediente técnico también todos los documentos que hayan sido generados en el interin ¿no? que hayan desembocados en ese expediente técnico final ¿qué más necesitamos? necesitamos el perfil técnico y la resolución correspondiente de aprobación cuando un proyecto va a iniciar cuando va a iniciar una una obra está relacionada con un proyecto de inversión generalmente ¿no? y este proyecto de inversión tiene un perfil que ha sido aprobado o de repente si es un proyecto un poco de una empergadura un poco mayor se ha declarado viable mediante un estudio ¿no? o se ha declarado viable mediante un perfil también ¿no? y es importante tomar en cuenta esto ¿no? que finalmente a través de esta declaratoria de viabilidad hay una resolución de la misma entidad de aprobar el proyecto para poder darle digamos el punto de partida ya a la ejecución misma otra documentación necesaria son los cuadernos de obra legalizados y digo cuadernos porque se puede generar más de un cuaderno sobre todo en el marco de las obras por administración directa en la que se consignan en el cuaderno de obra toda la información relacionada es decir no solamente se utiliza como un medio de comunicación entre el residente o el supervisor y el supervisor mejor dicho se utiliza para poder además de registrar también los acontecimientos los hechos dentro de la obra también se va a utilizar para poder registrar el seguimiento por ejemplo de los materiales ¿no? qué material está ingresando en la obra qué material se retiró de almacén y cuánto se va a ocupar en cada una de las actividades a realizar en un día o en una semana que se utilizó el día de hoy también poder tener un seguimiento ¿no? un registro del personal y bueno entre otros aspectos ¿no? que es necesario de consignar ¿no? todo lo que acontezca en obra por administración directa es importante porque va a estar relacionado en la mayoría de casos con ya sea con un gasto ¿no? o con la inversión de algo que se haya adquirido ¿ya? de igual manera hay que contar con los informes visuales de obra que los va a elaborar el residente o el funcionario que ha sido designado para recibir la obra y esos informes mensuales además de contar pues con una parte digamos literal en la que se hace resumen de lo que sucedió en el mes que acontecimientos hubo cuál fue el avance cuáles fueron las limitaciones se puede presentar gráficos ¿no? entre otros aspectos ¿no? el informe mensual va a contener pues esta comparación que puede haber entre el calendario inicial ¿no? de la obra un calendario valorizado por así decir ¿no? sabemos que no estas valorizaciones no van a desembocar en un pago un tercer pero sí van a desembocar en una remisión de cuentas ¿no? y es importante también que mensualmente se emita pues cuánto se avanzó físico y financieramente la obra ¿ya? y eso forma parte pues de el informe mensual por otro lado es necesario contar con el certificado de control de calidad y ese certificado no es uno solo es un certificado que se va a emitir para cada actividad que se haya realizado de repente un material que cuente con un certificado de calidad también los certificados de control de calidad que hayan sido generados para precisamente controlar que se haya cumplido los criterios de calidad en un proceso constructivo en un producto que estoy viendo dentro de mi obra ¿no? es decir poder verificar que los criterios de calidad como lo indico sean cumplidos de otra parte otra documentación necesaria es el acta de entrega y oza en el método del terreno para cualquier tipo de obra en el ámbito de las contrataciones obras por impuestos obras bajo el marco de las asociaciones público-privadas o obras por administración directa ¿no? es necesario para el inicio del plazo de ejecución que se cuente con los terrenos y que estén saneados ese es un problema muy común hasta ahora en algunos proyectos ¿no? que llega pues el inicio del plazo de ejecución de la obra y no se cuenta con la totalidad de los terrenos sobre todo en proyectos que tienen una envergadura mucho mayor ¿no? y bueno el peor de los casos puede ser que no se cuente con el terreno por lo que no se pueda iniciar con el plazo de ejecución de la obra por eso es importante asegurarse previamente con las actas de entrega de los terrenos y o saneamiento de los mismos ¿no? la disposición de predios es algo fundamental para poder iniciar la ejecución de la obra porque precisamente necesitamos el terreno para construir ahí también se presenta como documentación necesaria el acta de internamiento de materiales y herramientas que van a ser utilizados en la ejecución de la obra también el control del tiempo mensual y del personal asignado tomando en consideración que la entidad misma sea responsable de los pagos efectuados a su mano de obra a su personal ¿no? en ese marco pues el cuaderno de obra sirve para hacer este seguimiento ¿no? tanto de los materiales que ingresan las herramientas como también del personal que viene a diario las horas trabajadas y que esto sirva también de sustento ya cuando precisamente ¿no? estemos haciendo la liquidación de la obra ¿no? por otro lado es importante tomar en cuenta el acta de recepción de obras sin observaciones evidentemente porque sin eso no podemos iniciar la liquidación de la obra así como el informe final de la obra o preguer no es cierto siempre es necesario un informe final un informe de cierre que nos muestre el panorama real de la obra una vez culminada ¿no? de estado situacional del proyecto terminado a ver vamos a revisar cuáles son los problemas comunes que se presentan a esta modalidad de ejecución presupuestaria directa respecto de sus liquidaciones ¿no? a ver en primer lugar en ocasiones constituye un problema administrativo y técnico para las instituciones públicas ¿por qué? porque las liquidaciones digamos que no forman parte en ocasiones del expertise de los profesionales de una entidad pública ¿no? menos cuando son entidades públicas muy chiquitas o muy alejadas que no tienen o han tenido muy poca experiencia en la ejecución de las obras o no las han llevado de la manera adecuada entonces eso es un problema raíz que desemboca luego en que se convierte en una dificultad en las entidades públicas por eso es tan importante que haya una preocupación por los titulares de las entidades en fortalecer capacidades de su personal ¿no? sobre todo tomando en cuenta las actividades que van a realizar ¿no? y bueno las gestiones ¿no? que cada entidad tiene que hacer ¿no? si es que la entidad sabe que tiene que ejecutar las obras con mucha más razón debe preocuparse en capacitar en estos temas a su personal para poder manejar pues una obra tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito técnico en su totalidad otro problema es que las obras pueden encontrarse físicamente concluidas pero la información técnica y administrativa está desordenada y eso es de lo que ya les he comentado les he hablado y bueno los he exhortado también ¿no? a que se pueda llevar una gestión documental o documentaria correcta adecuada en la obra no porque sea una obra de construcción pues yo voy a tener los papeles que voy recibiendo solamente los voy a poner en un file ¿no? y lo que me interesa es la ejecución misma cumplir con mi expediente técnico no se trata de eso se trata de poder tener realmente toda la información que se está generando todos estos comprobantes de pago ¿no? hablemos pues hasta de la documentación más mínima como podría ser un comprobante de pago como podría ser una guía de remisión de materiales o guía de transporte de material de excedente ¿no? como podría ser una planilla semanal todo es importante de tener organizado porque es el sustento de la liquidación que se pretende cerrar y se pretende que sea aprobada otro problema común es que no se tiene una referencia real del costo que tuvo la obra por lo que no puede ser transferida ¿no? esto deriva de no tener toda la documentación ordenada si no tenemos la documentación ordenada si se nos perdieron muchos papeles ¿no? entonces va a ser imposible que podamos determinar cuánto costó realmente la obra porque hay una información que está perdida ¿no? y no lo podemos estimar no podemos adivinar ¿no? entonces para que una obra pueda ser transferida todo eso tiene que estar bastante claro porque primero se tiene que cerrar una cuenta de lo que sería la ejecución de la obra misma ¿no? y hay que transferir la obra ¿no? y es necesario pues que esta sea transferida con su memoria descriptiva valorizada es decir poder conocer cuál es la valoración de la obra ¿no? de ese producto final de esa infraestructura otro problema que deriva de no transferir la obra son los sobrecostos en el mantenimiento es decir la responsabilidad de la unidad orgánica de infraestructura pues termina cuando termina la ejecución de la obra bueno si así es que ha sido establecido ¿no? pero si es así ¿no? y la obra no se transfiere a tiempo entonces para poder mantener bien la infraestructura conservarla ¿no? ¿qué se hace? pues el área o la unidad orgánica que la ha ejecutado tiene que ocupar gastos para poder mantener esa infraestructura ¿no? y no le compete ¿no? es algo que no le compete y no está dentro del presupuesto que ha proyectado para el área y bueno otra consecuencia derivada de ello ¿no? de que no se transfiere es que no se pueda dar la rebaja contable a los activos institucionales ¿no? otro problema es que los profesionales que hacen la liquidación de obras en ocasiones no han estado en ellas vemos que el comité de recepción liquidación y transferencia está conformado por muchos miembros de la entidad lo que se busca que por lo menos uno o dos de esos miembros hayan estado en la obra ¿no? por lo que de repente la intervención del jefe de supervisión que ha estado un poco más involucrado con la obra en campo pues pueda participar así como otro profesional que puede haber estado en la obra de manera permanente ¿no? y bueno otro problema es que las entidades pues cuentan con poca asistencia técnica de hecho hay un atraso que se sigue notando en algunas entidades ¿no? debido a que no tienen acceso pues a toda esta información u oportunidad de formación para actualización ¿no? entonces hay ciertos aspectos que no dominan y tampoco cuentan con asistencia técnica que los pueda apoyar bueno cuando cerramos una obra de construcción cuando estamos liquidando la obra ¿no? va a haber un informe de responsabilidad por parte del ejecutor a ver en este caso ¿cómo podríamos aplicarlo? en el caso de las obras por administración directa ¿no? de hecho el representante del ejecutor que sería la misma entidad estaría en la figura pues de este residente que ha sido designado ¿no? al inicio del proceso de ejecución ¿no? entonces es necesario tomar en cuenta si a grosso modo tres aspectos ¿no? el aspecto técnico el aspecto de infraestructura propiamente y los aspectos financieros ¿ya? los aspectos técnicos nos llaman a obtener un informe general de las actividades que se han desarrollado nos vamos a basar en lo que fue proyectado en el expediente técnico con las propuestas técnicas y tecnológicas desarrolladas para poder brindarle una solución a un problema ¿no? de eso se trata la obra ¿no? que pueda cerrar una brecha solicitar solucionar un problema identificado ahora otro aspecto técnico es la ejecución financiera lograda respecto de las metas ¿no? nosotros tenemos unas metas en el expediente técnico a nivel de metrado de actividades y también cuantificadas a nivel costo ¿ya? entonces es importante que también se haga un seguimiento a lo largo pues de cada periodo cada mes por parte del responsable ¿ya? y que esto sea comparado con las metas que se establecieron en el expediente técnico que pueden estar plasmadas de manera literal ¿no? narradas o pueden también estar plasmadas en la programación a través de un cronogramo otro aspecto técnico a tomar en cuenta es el informe del supervisor ¿no? que indique el cumplimiento de las medidas de seguridad y medioambientales entonces vemos que interviene también otros aspectos ¿no? dados por responsabilidad social responsabilidad medioambiental con respecto a la parte de infraestructura física ¿ya? lo que se tiene dentro del informe es decir los sustentos o los documentos que se vayan generando es las actas de terminación y recepción de obras de hecho tenemos un acta de recepción de obras que es el acta final pero también se puede ir generando en el marco de la ejecución ¿no? si es si se toma esto como una práctica necesaria o una buena práctica dependiendo de la naturaleza de la obra poder ir emitiendo actas de terminación parciales o de conformidad parciales que ayuden a tener la información de que efectivamente se terminó aspectos de la obra cumpliendo los aspectos de calidad aspectos de calidad bueno y los aspectos técnicos que puedan estar involucrados de igual manera las resoluciones de aprobación de liquidación de contratos ¿no? esto en el sentido de que puede haber contratos relacionados con la ejecución de esta obra por administración directa y ahí me van a decir ¿cómo es eso si estamos hablando de una administración directa y esto lo ejecuta directamente la entidad? bueno puede haber el caso que si se necesita algún tipo de trabajo especializado y se puede haber el caso evidentemente ¿no? en el que la entidad no puede intervenir con su propia manera de obra de sus propios materiales su propio equipo para poder ejecutarlo se necesita la intervención especializada pues de un subcontrato de repente ¿no? entonces si es que hay algún contrato anexo además de los contratos con proveedores propiamente ¿no? que sabemos que se manejan bajo el marco de la contrata ¿no? eso también tendría que tener una resolución de aprobación de la liquidación de esos contratos o de cierre de esos contratos ¿no? para poder cerrar también la obra de construcción así como la resolución misma de aprobación de la liquidación el acta de transferencia de la obra el cuaderno de la obra la copia autenticada del informe de la liquidación el acta valorizada de los materiales sobrantes de los bienes de los equipos que se hayan contratado y la memoria descriptiva ¿no? eso en el ámbito de la infraestructura física por otra parte aspectos financieros ¿no? como informes de gastos totalizados las copias de los comprobantes de pago copias de estados de cuenta bancarios ¿no? o estado de situación de solicitudes de devolución ¿no? eso en el sentido de que pues hay una cuenta ¿no? que se maneja para cada obra ¿no? que se esté ejecutando y es necesario también hacerle el seguimiento debido ¿no? todo eso debe intervenir en este informe de cierre de responsabilidad del ejecutor que busca verificar o mejor dicho busca sustentar que el ejecutor cumplió con toda su responsabilidad con todos los alcances de su función ¿no? y que cumplió todos los aspectos relacionados a la ejecución del proyecto técnicamente ¿no? que cumplió también con la infraestructura física que se pidió y todos los aspectos que están relacionados con la misma ejecución de la obra dentro de la obra los documentos generados resoluciones de aprobación entre otros también que cumplió con los aspectos financieros ¿no? con el seguimiento el control de los clientes a ver ¿cuáles son los componentes a tomar en cuenta entonces tanto en la liquidación técnica como en la liquidación financiera? ¿no? aquí les voy a plantear cuáles son los documentos que pueden ser tomados en cuenta en el ámbito de las liquidaciones de obra tanto para la parte técnica ¿no? y luego para la parte financiera propiamente ¿ya? sabemos que la liquidación técnica manifiesta el cierre de los aspectos técnicos constructivos y de calidad en la obra ¿no? es decir que va a verificar el cumplimiento del alcance ¿no? eso digamos que es su principal objetivo cerrar esta parte ¿no? del alcance y el alcance está relacionado o mejor dicho implica ¿no? los aspectos de propiamente de construcción los técnicos así como los aspectos económicos que se vayan generando ¿no? y otros en primer lugar los componentes que se deben tomar en cuenta es consignar los antecedentes ¿ya? de ahí la copia de la resolución del expediente técnico aprobado porque como les comenté es un requisito indispensable contar con esa resolución las resoluciones de ampliación de plazo y trabajos adicionales que se hayan ido generando en el marco de la obra por administración directa que también podría darse ¿no? de hecho el expediente técnico nos plantea un escenario ideal inicial que sí se tiene que cumplir y se debe cumplir pero existen circunstancias que se pueden dar en las obras por administración directa también que pueden generar ampliaciones de plazo o adicionales ahora que yo puedo indicar cómo es el tratamiento de cada uno de ellos en el marco de obras por administración directa eso yo no lo puedo definir lo define cada entidad ¿no? de cada titular de entidad a través de las directivas que hayan emitido ¿no? estas directivas pueden indicar cuál es el procedimiento para una ampliación de plazo o el procedimiento para aprobar una adicional por otro lado es necesario también consignar las resoluciones de aprobación de esos expedientes técnicos de las prestaciones adicionales ¿no? también la resolución del comité de recepción de obras es decir la conformación del comité que va a recepcionar liquidar y transferir la obra el acta de entrega del terreno el acta de la conformidad de la obra ¿ya? que es muy diferente al acta de recepción la conformidad implica temas de calidad ¿ya? el acta de recepción simplemente lo que hace es establecer ese hito ¿no? de la finalización real de la obra a través de la recepción que valida que la obra realmente ha terminado ¿no? en todos los aspectos no solamente cumpliendo criterios de calidad sino también metas establecidas de otro lado se toma en cuenta el contrato de ejecución de la obra que es el input principal ¿no? el contrato es nuestra base ahí nos tenemos que basar para poder ver si se cumplió o no se cumplió que se aumentó que disminuyó ¿ya? el cuaderno de obra el estudio de mecánica de suelos en el marco del expediente técnico pues el expediente técnico de obra tiene relacionado muchos estudios que lo sustentan ¿ya? entonces es necesario tener ese estudio de mecánica de suelos estudios de ingeniería y no solo de los que sustentan el expediente técnico sino de aquellos que hayan podido ser generados de repente en el marco de una investigación para aprobar una prestación adicional ¿no? de repente hubo vicio oculto y fue necesario hacer estudios ¿no? para poder resolver algo ¿no? también eso es necesario de consignar planos de replanteo también las solicitudes de cambio que se hayan generado y que deriven luego en una adicional en una ampliación de plazo de repente u otra consideración actas de observaciones dentro del plazo de ejecución de la obra ¿no? que pueden ser generadas de acuerdo del procedimiento establecido en la directiva ¿no? como también actas de observaciones de la misma recepción del mismo comité ¿no? que al momento de recepcionar pues se emite sus observaciones para que sean subsanadas también actas de verificación certificados de calidad y protocolos certificados de garantía de garantía de lo que se está instalando probablemente se ha hecho la instalación de algún equipo de alguna máquina ¿no? algún equipamiento especial algún insumo en especial que implica un certificado de garantía dado por el proveedor o los certificados de garantía brindados por el proveedor para otros tipos de insumos y bueno lo que nunca debe faltar un panel fotográfico que ilustre mucho mejor cómo se ha llevado a cabo la obra de una memoria descriptiva y la declaratoria de Fargo ¿ya? les voy a dejar cualquier estructura genérica entonces del informe de liquidación a nivel técnico primero ¿ya? el contenido pues empieza con los datos generales de la obra ¿no? donde podamos identificar a la obra su ubicación cuál fue el periodo de liquidación cuál fue su presupuesto asignado inicialmente quiénes fueron los responsables de ejecutar quiénes supervisaron cuántas resoluciones de designación de responsabilidades ha habido probablemente no ha sido solamente una sino dos o tres ¿no? cuál fue el plazo de ejecución fecha de inicio y término a nivel de proyecto ¿no? y a nivel real ¿no? qué base legal se ha utilizado y ahí vamos a poner las directivas que la entidad pues ha utilizado las normativas las normativas técnicas que se han utilizado dependiendo de la naturaleza y la infraestructura y otras normativas que sirvan de base legal ahí evidentemente va a entrar pues la normativa de contraloría ¿no? la resolución 195 guión 88 ¿no? y también la 320 del año 2006 por otra parte se hace una breve reseña de los antecedentes al proyecto que nos contextualice ¿no? en por qué se está ejecutando ese proyecto qué lo antecedió qué actividades ¿no? se describe la meta programada y el grado de cumplimiento de la obra así de manera general y empezamos con la estructura de la integración técnica ¿no? hablando de su situación física la situación física misma de la ejecución de la obra luego del inventario de materiales ¿no? tenemos materiales adquiridos directamente por la entidad y una vez se culmina la obra probablemente hay un saldo y haya que hacer el inventario de materiales para poder hacer el cierre contable eso es importantísimo de igual manera una parte de evaluación técnica de la obra ¿no? donde podamos consignar con qué documentos se contó para poder efectuar la liquidación si hubo algunas limitaciones si tuvimos todos los documentos ¿no? si se cumplió realmente lo establecido en el expediente técnico o los expedientillos de adicionales u otros documentos generados y otros puntos que el liquidador considere pertenentes ¿no? y luego ya las conclusiones a esta parte técnica ¿no? y como también las recomendaciones que se van a basar pues entre otras en que el liquidador el ingeniero liquidador pueda mencionar que considera pertinente ya liquidar la obra ¿no? o considera pertinente de repente aplicar una medida correctiva en algún aspecto les dejo un listado ¿no? bastante puntilloso del contenido del informe del liquidador técnico un poco basado en esa estructura genérica y tratando de desarrollarlo a partir de lo que hemos visto al inicio de esta parte de liquidación técnica ¿ya? pasemos ahora a los componentes a tomar en cuenta la liquidación financiera que manifiesta el cierre de los aspectos económicos pero de una manera general económico financiero de la obra va a verificar el cumplimiento de los acuerdos contractuales ¿no? no solamente a nivel o mejor dicho los aspectos económicos de la obra por administración directa y aquellos aspectos contractuales que se hayan cerrado con los proveedores ya sea de insumos proveedores de un servicio ¿no? o subcontratos que se hayan tenido que tomar para el cumplimiento del objetivo del proyecto bueno los componentes a tomar en cuenta en este caso son los antecedentes primero luego los comprobantes autorizados y pagados son comprobantes que deben tener validez ¿no? para que puedan incorporarse como sustento de igual manera si es que ha habido algún tipo de adelanto aprobado para estas provisiones ¿no? también poder consignarlo porque esto va a salir del presupuesto para la obra ¿no? sale del presupuesto ¿no? y es un gasto que hay que declarar de ahí también poder consignar el resumen de la liquidación de las obras cuál es el monto final de la obra consignar el cálculo de alguna multa que haya podido ser establecida en la directiva por atraso de la obra si es que se ha utilizado algún tipo de fórmula polinómica debido a que aunque estemos en el marco de una obra por administración directa lo que hemos estimado inicialmente igual va a cambiar en el tiempo ¿no? los precios no dejan de fluctuar no dejan la variabilidad muy a pesar de que estemos en el marco de una obra por administración directa ¿no? de igual manera cálculo del coeficiente de reajuste de los reajustes o reintegros de algún tipo de deducción amortización o adelanto en el marco de las provisiones que están relacionadas ¿ya? y bueno lo que esté relacionado también a ello ¿no? los pagos a cuenta que se hayan podido realizar a los proveedores también consignar el calendario vigente de la ejecución de la obra los comprobantes de pago y las cartas las cartas fianzas vemos entonces que acá tenemos mucho sustento que proviene de la provisión de insumos materiales de la provisión de algún servicio ¿no? o algún tipo de subcontrato en especial ¿ya? la estructura genérica no difiere demasiado de la estructura de una liquidación técnica pero solamente en estructura ¿no? el contenido sí va a cambiar ¿no? la liquidación financiera requiere de poder primero consignar los antecedentes presupuestales luego el análisis de lo que se ha llevado a cabo en la obra ¿no? se va a tomar en cuenta la información que ha sido recopilada de la documentación contable ¿no? y una vez que ya se tenga esa información pues ya se va a poder elaborar estos cálculos que estén implícitos ¿ya? para ver si hay un saldo de materiales en almacén poder valorizarlo ¿no? en base al inventario y bueno poder obtener los cálculos finales para rendir cuentos ¿no? entonces de ahí nacen ya las conclusiones ¿no? donde vamos a especificar cuál es el presupuesto final programado el total asignado y el porcentaje que representa el monto final que refleje la ejecución de la contabilidad patrimonial comparándolo con la ejecución presupuestal y también debe contener la opinión sobre si el porcentaje de gastos indirectos que también se generan las obras por administración directa gastos indirectos afectados está dentro de lo autorizado por las normas ¿no? para desembocar finalmente en las recomendaciones para la obra bueno hasta aquí nos quedamos para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta información es un tema bastante interesante y como lo indiqué no es un tema que esté estandarizado debido a que no contamos con una normativa así como se tiene en el ámbito de las contrataciones ¿ya? pero se trata de acuerdo a las experiencias a la información que se tiene ¿no? hay un intento de homologación en algunos procesos tratar de brindarles cuál sería la estructura adecuada ¿no? de una liquidación técnico financiera en el marco de las obras por administración directa ¿no? de igual manera hemos podido compartir introductoriamente información importante ¿no? en el marco de las obras por contrata porque recordemos son obras cuyos aspectos están bastante definidos ¿no? y en ocasiones algunos aspectos relacionados a cálculos ¿no? de las obras por contrata ¿no? a través del sistema nacional de arrajusta son tomados como base en otros tipos pues de otras tipologías de obras ¿no? lo importante es que puedan conocer cuáles son los aspectos principales al momento del cierre de una obra pública ¿no? que se tome en cuenta y que no todo es cálculos de saldos o cálculos pues del monto final ¿no? también hay otras implicancias les agradezco muchísimo por su atención y bueno conmigo será hasta una siguiente oportunidad muchísimas gracias al grupo INSUR por la invitación ok ingeniera entonces vamos a pasar a un foro de preguntas ya en lo más breve ahí lo comparto en la pantalla a ver ahí tiene las preguntas a ver si se puede liquidar una obra estando pendiente del pago de una valorización de hecho no podría liquidarse una obra porque hay un cierre pendiente ¿no? tenemos pendiente el pago de una valorización que a la vez ¿no? nosotros recordamos que cuando hay un retazo en el pago de una valorización en el marco de las obras por contrata se genera pues una valorización de intereses legales que tienen que ser reconocidos al contratista por ese abrazo ahora si está pendiente el pago de una valorización esto quiere decir que esto se puede haber llevado a otra instancia como una solución de controversia de repente llegar pues a un proceso de consideración o arbitraje ¿no? si esto no se soluciona pues no se puede liquidar una obra porque hay un pendiente a ver ¿cuál sería la siguiente consulta? ya no no tengo no tengo la pantalla de las consultas ¿no? o la siguiente consulta? Gracias. 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 ¿Ya? Otra consulta era si no habrá por contrato en el caso de que la fórmula polinómica esté mal planteada, tiene error de concepto, ¿qué pasaría? Entiendo que esa es la consulta. Bueno, sabemos que la fórmula polinómica es parte del expediente técnico y al ser parte del expediente técnico forma parte del contrato. Sabemos que no podemos hacer una modificación contractual, ¿ya? En ese sentido, si la fórmula polinómica tiene un error material, ¿no? Que es así como se puede denominar, ¿no? Si se identifica que hay un error material, sí hay la posibilidad de hacer una rectificación, ¿no? Y eso pues se va a ver reflejado en la liquidación de las obras, ¿no? De hecho, se puede manejar esta rectificación, ¿no? Con el cálculo, pues, del reajuste, ¿no? De los meses que han sido afectados, ¿no? Para poder rectificar este aspecto. Pero se tiene que tratar de un error que se pueda justificar que ha sido un error material, como por ejemplo el hecho de no haber consignado en la incidencia de los insumos representativos dentro de un monomio que todos sumen 100%, ¿no? Esto sí se justifica, ¿no? Como de repente un error material, ¿no? De repente de digitación o algo así. Pero el hecho de repente de cambiar un coeficiente y que esto no se vea sustentado realmente en el coeficiente de incidencia de los insumos de nuestro presupuesto, o si no hay un sustento, pues, no sería posible hacer un cambio libre del vendido, ¿ya? A ver, otra consulta es si el supervisor puede presentar su liquidación a la entidad mientras existan controversias, ¿no? Entiendo que es la liquidación de la prestación de la consultoría por supervisión. Bueno, bueno, en realidad para que el supervisor de obra pueda liquidar su servicio, su consultoría, pues tiene que ver con terminado su consultoría en sí, ¿no? Esto es, digamos, lo podríamos tratar un poco de manera independiente a la ejecución misma de la obra, ¿no? Porque sabemos que es un contrato aparte, y si bien es cierto, están relacionados por las funciones, igual, tiene un contrato particular, ¿no? Entonces, digamos que la obra no se culminó al 100%, pero bueno, esta no culminación, pues, va a ser tratada, digamos, ya de manera independiente entre la entidad y el contratista. Siempre y cuando la supervisión haya cumplido la meta establecida, ¿no? En las bases y en su contrato, ¿no? Cómo velar por qué la ejecución se haya dado de manera correcta. Bueno, y otros aspectos que sean consignados, ¿no? De repente, algo que no está siendo de su responsabilidad, ¿no? No es algo atribuible a su responsabilidad, tampoco se le podría aplicar, ¿no? Como para que no culmine la liquidación de su prestación, ¿ya? A ver, me preguntan, ¿qué pasa si vencido el plazo para ambos, entidad y consultor, para elaborar la liquidación de consultoría, cómo se debe proceder? No entiendo muy bien esa pregunta. Si vencido el plazo para elaborar la liquidación de consultoría, ¿ya? ¿Cómo se debe proceder? ¿Tendrá oportunidad de presentar al consultor todavía la liquidación de consultoría? Ya, bueno, en ese caso, ¿no? En el caso de las consultorías, digamos que no está totalmente eso establecido, ¿no? Entendiendo en el marco de una liquidación de una contratación, ¿no? En general, hay plazos que normativamente deben cumplirse, ¿no? Si es que no se cumplen, pues la otra parte tiene la oportunidad de poder elaborar la liquidación, ¿no? Y cerrar, pues, la contratación tomando en cuenta, pues, los acuerdos que han tomado a nivel de contrato, ¿no? Y toda la información que ha sido generada durante la prestación de ese servicio. A ver, otra consulta es si una vez aprobada la liquidación del contrato y supervisión con acto resolutivo, debe haber una tercera resolución de la liquidación de la obra para cerrar en el banco de proyectos. A ver, cuando se aprueba la liquidación del contrato, es decir, aprobamos la liquidación de la obra, ¿no? Y también aprobamos la liquidación de la supervisión. No veo la pertinencia de aprobar una tercera, de tener una tercera resolución de la liquidación de la obra. Porque, digamos que en el banco de proyectos, ¿no? Están todos los componentes, digamos, de un proyecto, ¿no? Uno de ellos puede ser el componente de infraestructura, otro puede ser el componente de las consultorías asociadas, como es la elaboración del expediente técnico, la supervisión misma, de repente un componente relacionado con mantenimiento, conservación, entre otros. Entonces, para hacer un cierre en el banco de proyectos, ¿no?, del proyecto en general, pues evidentemente se tiene que tener la liquidación y el cierre del contrato, en realidad, ¿no? El cierre del contrato es lo que viene después de tener las liquidaciones, ¿no? En el caso de la liquidación de obra, una vez que cerramos, tenemos la liquidación de la obra, podemos tener el cierre del contrato, no liquidación del contrato. Tenemos la liquidación de la obra o del contrato de obra, si lo queremos llamar así, ¿no? Y luego tenemos el cierre del contrato o el cierre del expediente, ¿ya? Y bueno, para el cierre en el banco de proyectos, de hecho, en el banco de proyectos vamos registrando todo lo que se va realizando hasta lograr el cierre del proyecto, ¿ya? Y bueno, por último, en una liquidación de obra, ¿el contratista puede renunciar a su saldo a favor para agilizar la aprobación? A ver, bueno, lo que tengo entendido es que en las liquidaciones de obra, ¿ya? De hecho, puede haber un saldo a favor del contratista, ¿no? Pero digamos que esto está basado en aplicación normativa y en los derechos que tiene el contratismo tamismo, ¿no? Entendería que la liquidación de obra es aprobada y a partir de ello es que se realiza, pues, los pagos respectivos para poder cerrar el contrato, ¿no? Entonces, no sé si sería legalmente viable una renuncia, ¿no? Del saldo a favor para agilizar la aprobación. A ver, ¿a partir de cuándo se contabiliza los 15 días para que presente la supervisión, la liquidación de consultoría? Bueno, eso está especificado en la normativa. Lo que hemos tratado el día de hoy son liquidación de obras públicas, ¿no? A nivel de ejecución. Me están haciendo muchas preguntas de liquidación de consultoría, ¿no? Específicamente eso está en la normativa cuando hablamos, pues, de los contratos en general, ¿no? De la normativa de contrataciones. Y, bueno, sobre la pre-liquidación y liquidación de obras, yo lo mencioné durante la conferencia que no hay una norma, ya está mencionado, si han estado atentos, ¿no? En la pre-liquidación no es algo que esté respaldado normativamente y menos sabiendo que las obras por administración directa, pues, no tienen, digamos, una normativa estandarizada, ¿no? La pre-liquidación es un proceso, como lo expliqué, que se puede llevar a cabo para poder tener organizada toda la documentación que necesitamos precisamente para liquidar, sobre todo para la liquidación financiera, ¿no? Que es la que mayor sustento nos va a requerir, ¿sí? Bueno, también no está exenta, pues, de ser organizada a través de la gestión documental, pues, la información de calidad, la información técnica propiamente. Gracias. 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 Ingeniera, ¿ya finalizamos? Sí, hemos finalizado. Había una última preguntita, a ver si con eso ya lo damos por cerrado. ¿Cuál es? La pregunta 9. A ver, ¿cómo se considerara el plazo para declaratoria de fábrica entendiendo que es necesaria la conformidad de obra por parte de la municipalidad donde se ubica la obra? A ver, no entiendo muy bien la formulación de la pregunta, pero sí, es necesaria la conformidad de la obra por parte de la entidad. No estamos hablando de una entidad. Y la conformidad de la obra. A ver, si es que la obra está ubicada en una jurisdicción, si nos remitimos a cualquier tipología de obra. De hecho, la declaratoria de fábrica implica que haya un trámite en la entidad de la jurisdicción. Sobre los plazos, esos están establecidos dependiendo de cada municipio en su tupa. Ahí se puede revisar el trámite, cuál es la duración, cuáles son los requisitos, la documentación a ser presentada para poder obtener eso y también los plazos que están relacionados. Gracias. Gracias. Gracias.